¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy el Gato Estamos en un gameplay Nuevo gameplay grabadito Porque si no Porque si no No me van a escuchar nada de nada Vamos a ver que, como nos va aquí con este Cabe de mencionar que Que está muy, muy, muy difícil Aquí jugarlo en el celular, eh Está muy, muy complicado por el hecho de que Chequense, no, no puedo No puedo tener No puedo correr y no puedo No puedo Ah, que cabrones mensajitos No puedo correr como yo quisiera, necesito apretarle Ay cabrón, nada más, es lo que les digo Es lo que les digo, a ver Eso es todo, a ver, échale, échale Loco, rápido, ahí está, ahí está, ahí está, por poquito Y se me iba, eh, por poquito y se me iba Ámonos, 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 aguas, 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 ahí Aguas, aguas, la estrella, la estrella, por favor, agárrala No, no puede ser, no, no mames, güey Está más difícil aquí en el celular, eh Porque no tengo el control y esa madre No tengo control, ah, güey, cuidado, cuidado, cuidado No, 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 rápido, rápido, rápido Es que no puedo correr al mismo tiempo que Saltar aquí en este caso porque Está complicado Tiene que estar, como están separados los botones Chequense ahí al lado derecho Están separados, entonces les tengo que hacer con el dedo Y luego, este, brincarle para arriba Y la madre, y total que es un desmadre Pero bueno, aquí estamos grabando un gameplay chingón Recordando viejos tiempos Y bueno, déjenme saber qué otros juegos Qué otros juegos quieren que les traiga Para estar aquí, este, cotorreando a gusto Con ustedes, y bueno, no he hecho No he podido hacer retransmisiones en directo Porque últimamente me ha estado fallando el internet La capacidad del internet, del wifi No está como para hacer los directos ahorita Está, está chaffeando el pinche internet Por así decirlo Entonces, vamos a tener que esperar los directos Igual y les preparo algo chingón También de terror, ¿no? Estaría chido algo de terror No sé, aguas, aguas, aguas Aguas que te pillan ahí Vámonos Esta cancioncilla me gustaba un chingo ¡Me gustaba! ¿Qué pedo con esa muerte tan, 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 tan mediocre? ¿No? Yo la nombraría mediocre Vámonos pues, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Hacer un speedrun chingón A ver si podemos Rápido, ahí está ¡Rápido! ¡Ah! No, no pude, no pude No pude Me quise, me quise alebrestar ahí Pero no pude, ¿eh? Vámonos Vámonos, recio Vámonos, recio Échale, 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 échale Ahí está, ahí está, todo bien Vámonos pues Vámonos, vámonos Aguas, aguas, aguas Por poquito y otra vez, ¿eh? Aguas Vamos a regresar a la tortuga, ¿ok? Vámonos pues Cuidado con esta ¡Ah! No puede ser Como que te friqueas, cabrón Y ya no puedes ni hacer nada, güey Vamos a cambiar de juego Porque ya, 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 ya estuvo ¿No? Con este jueguito Vámonos a cambiar de juego A ver, aquí tenemos un juego medio maquiavélico Chéquense Como que inoptiza y la madre Se llama Daromon, algo así ¡Ah, ok! Como que sí me acuerdo, ¿eh? No sé ustedes, pero como que Me trae vagos recuerdos Esta madre Hay unos que están bien chistosos, ¿eh? La vez pasada, este Les mostré Hay unos medio chistosones Como el de El de los cazafantasmas, güey Está bien pinche chistoso ¿Qué pedo aquí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acá arriba? No se puede, güey Está Este es un gato, ¿no? No sé si recuerdan ustedes Este es un gato, me parece A ver, vamos para acá Corre bien En chinguiza Chéquense Corre en chinguiza Esta madre Aguas, 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 güey Aguas Aguas, pendejo Es que fíjate Por dónde caminas, güey Fíjate por dónde caminas Se me da que lo voy a quitar Está muy, 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 muy Garra, muy garra Vamos a quitar otro A ver, aquí tenemos otro título, cabrones Tenemos el Dragon Ninja Vamos a jugarlo Nunca lo he jugado yo este Si se fijan Quieren aparentar ser como Este Personajes realistas Y eso es lo Lo antiguo, ¿no? Muchas veces Los programadores Querían hacer Que los personajes Fueran un tanto realistas Y que fueran Como personajes En la vida real Le querían dar Ese carácter Más Pues más realista Se puede decir Entonces Este Si se fijan La gran mayoría De los juegos Tienen ese concepto Realista Y bueno Aquí tenemos un ejemplo De ello, cabrones Ah, pega Pega macizo, eh Pega macizo el güey Pega macizo Como que fue al gym El güey Fue al gym Y se echó una proteína Chingona Y bueno Anda, anda Chingándole duro Al gimnasio Este güey, eh Chéquense los pantalones Chéquense los tenis nuevos Que trae el güey Como que dijo Voy a comprar unos Nike Para que Para dar en la torre Y dar 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 moquetazos Dar moquetazos En el hocico A los A los ninjas Cabrones Que se me Paren enfrente Cabrón Entonces Están estrenando Los ninjas cabrones Están estrenando En el hocico Los tenis de este güey Y este El gym Que le cuesta Pues nada Nada barato, eh Nada barato Hoy en día El gym Está muy, muy, muy caro Y bueno Este Este güey Anda desquitando Todo eso Con golpes A golpes Dices Ah, cabrón No le fue tan bien Al güey No le fue tan bien Pero a ver Ahí está Lanza patadas Y lanza Lanza puños Chingones Medios mortales Ah, este panzón Le hace falta al gym, eh Dice este güey Que si no Quieres un entrenamiento Chingón Y que te Ah, no mames Está panzón Pero si pega duro Este güey, eh Si pega duro A ver Vámonos, vámonos Cuidado, cuidado Vamos a echarle así Órale, vámonos Cuidado Nada más Échale, échale unos golpes Nada más que se saca fuego Güey, que pedo Como que es Es traga fuegos El güey, eh Es traga fuegos Aguas No, está muy cabrón ese, eh Está muy, 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 muy difícil Vámonos a ver Vamos a darle otra oportunidad A este juego Última vez Porque está Medio chistoso también Está chistosón Y bueno El chiste es cotorrearla Y bueno Este Sacar buenos gameplays De aquí, cabrón A ver, que pedo con esto Que pedo con esto Ahí está Ah, ya agarré, ya agarré Ya agarré el tiempo Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Yo pienso que lo voy a cambiar a otro ¿No creen? Está muy, muy Mamastruco Muy mamastruco Vamos a ver otro título, cabrones A ver, este de entrada La musiquita Está pegadora Y bueno Vamos a ver si podemos Llevar a cabo algo ¿Qué pedo con esto? Ah, cabrón Es un escalador Estás Estás haciendo un escalamiento Chingón A ver, ¿qué pedo? Ok, ok Pero aquí, ¿qué pedo? Ah, ok Tenemos que levantar la mano Y luego el otro Levantar la mano Y luego el otro Ok No, está Está Medio complicadón este No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No, vamos a poner otro Este está muy Muy macabro A ver Aquí tenemos ¿Cuál es? ¿Sabe qué? Gambare Algo así No alcancé a leerle bien Qué pinches gráficos Chingones Cabrones Qué pinches gráficos Chingones Vámonos Vámonos Mientras el juego Está entretenido No hay pecs Vámonos Este güey trae bastón La madre No sé qué Se anda Se anda revelando A los ninjas Aquí a los maestros A los jefes Supremos Superiores Chingón Vámonos pues Échale Acá arriba ¿Qué pedo? Acá arriba Las canciones Sí ya estaban perras ¿No? Las canciones Estaban perras Perrupinas Como que te entraban Entrabas en el juego Y bueno ¿Qué pedo aquí? Nada Vámonos 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 Échale garrotazos Échale garrotazos Al güey Que se te atraviese A ver Vamos a ver Esta puerta ¿Quién debe de ver algo? Nada Nomás están esos icones Ahí Disque entrenando Pero se están haciendo güeyes Les pagan por eso Y nomás se van a sentar Los cabrones Vámonos Vámonos por acá Rápido Rápido Vámonos Vámonos Échale Échale duro Échale chompetazos Échale duro A las pinches jetas Otro güey Otro güey Avalador Son abladores Esos cabrones Ya no hay que entrar ahí Esos pinches puertos Nomás estamos interrumpiendo Los güeyes Que nomás van a dormir Nomás van a dormir Vean la jeta Que se les hace Cuando les doy un trancazo Ah güey No mames A ver Vean la jeta Que se les hace Vean la jeta Se les aplasta Chéquense Chica No mames Qué pinches trancazones Han de doler Duro Duro Han de doler Esta madre Y es que este güey Como que ya Te hará entrenamiento Previo de estos superiores Les digo Se anda revelando Se anda revelando Vámonos Vámonos Están cabezones Están cabezones Estos güeyes Unos japoneses Chingones Acá Medios medievales Vámonos 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 A todos les da Garrotazos Este güey Me imagino que aquí Hay más habladores A ver Chéquense Qué les digo Sé que se están cobrando Ahí de grapa Están cobrando Ahí de gratis Vámonos Vámonos Está medio aburrido Este pinche juego Pero se la está Contorreando uno A gusto Se la está Contorreando uno A gusto A ver Déjame poner otro A ver Estamos aquí Con un juego nuevo Un juego Ah no mames Serán de los Como de la especie Del tetris O qué pedo aquí Qué tienes que hacer Aquí Ok Ah está medio Medio maquiavélico Esto vamos a cambiar De juego Güey A ver Vamos a revisar Este último Si no Ya aquí le dejamos Y bueno Vamos a dejar pendiente Más juegos Para después Estos eran Entretenidísimos A mí me gustaban Un chingo Estos de Space Invaders Y esas madres Eran clásicos De clásicos En los que Ah wey Te sentías Un pinche aviador Chingón Te sentías Ah no mames Wey Está complicado Está complicado Pero chequense Que este Ese movimiento Chequen Este movimiento Se ve muy muy realista Muy chingón Les digo que Intentaban hacer Los programadores Juegos Muy 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 realistas Con movimientos Extravagantes Chequense Parece que estoy controlando Una nave espacial Y se siente perro Se siente perro Jugarlo Se siente perrote Y bueno Ustedes pueden Darse cuenta De los movimientos Chequen Como abajo Intentaban hacer Que pareciera Que va uno Volando Y la madre Yo pienso Aquí le voy a dejar Porque si están Ay wey Está complicado El juego Y bueno Este ya Tengo ratillo Aquí en el gameplay Para no aburrir Los cabrones Bueno Recomiéndenme Más juegos Más Más títulos Chingones clásicos No sé Voy a traerles Yo pienso Que ahora Del Super Nintendo También hay juegos Perros Del Super Nintendo Y así nos vamos A ir yendo Probando juegos Este Ya casi olvidados Weyes Pero que no debe De ser así Porque eran Los jefes De jefes Estos son De donde surgió Todo pues Los padres Cabrones Bueno Benditos para el próximo Yo soy el gato Vámonos Que aquí los Space Invaders Chingan cabrones Vámonos